Hola, muy buenos días. Hoy toca conocer uno de los primeros golpes realmente fuertes que se comieron los nazis en cuanto a la lucha naval. Todo esto que te voy a contar ocurrió a finales del primer año de la guerra, del 39. ¡Flipas, flipas! Venga, que fijo que te mola. No te olvides que hacemos directos todos los días entre semana en Twitch, en donde grabamos estos vídeos, los montamos, me echáis una mano, me decís, ¿por qué no ponen este clip de este vídeo? Y luego ves el vídeo y dices, ¡Dia, eso es mi hijo de puta! Te dejo el link abajo, buscas LecheroFed y salimos fijo. ¡Venga, venga, intro, intro! Os presento al crucero pesado alemán Admiral Graf Spee, uno de los buques más pros de Alemania. Muy tocho el bicho, ¿eh? Con torretas everywhere. Este barco hizo sus primeros curros en la guerra civil española, haciendo patrullas para asegurarse la no intervención de otros países por las costas de la república. Ya sabéis que el conflicto español fue un cachondeo y en verdad solo sirvió para testear armas por aquella zona, pero en verdad no lucho. Lo que nos importa es que Hitler, viendo que ya iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, mandó este barco hacia el Atlántico Sur para que estuviese en posición una vez de que comenzase el conflicto. Unas semanas después de llegar a la zona, ¡Pum! Alemania invade Polonia y se desata las declaraciones de guerra y a fuego. Así que perfecto. Los nazis tenían una posición estratégica a su querido Graf Spee, bordeando África para joder todos los barcos mercantes aliados que intentarse en llegar a Europa por aquella zona. Este barco tenía un hidroavión que lanzaba para buscar a sus próximas víctimas y por ahí abajo, en la zona de Sudáfrica, estuvo asaltando todos los barcos que pillaba, aprovechándose sobre todo de que ninguno podía ni toserle. Pero eso sí, el jefazo de este barco, Hans Lansdorff, para evitarse movidas innecesarias, siempre recogía a todos los marineros del barco atacado y luego lo soltaba en tierra. De hecho, hubo momentos que el barco tenía tantos prisioneros que no cabían. Bueno, da igual, eso en el fondo no nos importa. Lo bueno viene ahora. Después de haber estado ahí dando por saco los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, los británicos se cansaron y decidieron enviar a un crucero pesado y dos ligeros a darle caza. Los guiris eran conscientes de que en potencia de fuego eran bastante inferiores a la nave alemana. Pero, así dicho un poco fuerte, sus barcos eran prescindibles con tal de que acabasen con el alemán. Bueno, o sea, no os da igual perder esos tres putos barcos, pero me hundices, ¿eh? Kamikaze o lo que sea. Al fin y al cabo, la armada británica se podía permitir palmar embarcaciones porque tenía ayasaca. Mientras que los alemanes, en cuanto a barcos de superficie, iban bastante caninos. Así que venga, ingleses, reventadme el grafespi. Atentos que se vienen hostias. El último barco mercante noruego que fue asaltado por los alemanes avisó por radio de su posición antes de que les hundiesen la nave. Los británicos fue entonces cuando intuyeron que los germanos estaban moviéndose hacia los puertos de Sudamérica para repostar, ya que llevaba mucho tiempo en alta mar. Así que decidieron hacerle una emboscada en su trayectoria a los puertos uruguayos o argentinos. A 720 kilómetros de Montevideo se quedaron aguantando hasta que a lo lejos ven aparecer el barco alemán. Los germanos tenían su hidroavión jodido y cuando vieron los barcos ingleses creyeron que se trataban de una escolta de un convoy que estaba mal protegido. Así que decidieron ponerse en posición de ataque para petarlos. Chavales, chavalas, llega a la batalla naval de Río de la Plata. Te voy a hacer un resumen. Los alemanes pronto se dan cuenta de oh, oh, estos barcos son más polludos de lo que creíamos, pero aún así, se puede hacer y somos la hostia. Al fin y al cabo, su potencia de fuego era muy superior y podía reventarlos a distancia. Mientras que los británicos debían usar su maniobrabilidad para volverlo con el Gravespe. El 13 de diciembre de 39, sobre las 6 de la mañana, empiezan a reventárselos unos con los otros. Los alemanes concentran el fuego principal en la nave más tocha de los british, el Exter, mientras que dispara con baterías más pequeñas a las otras dos embarcaciones. ¿Resultado? A la media hora ya habían dejado bastante tocado al Exter, el cual tuvo que retirarse unos minutos de la batalla para recomponerse y atender a los marineros heridos. Mientras tanto, los otros dos barcos ingleses también estaban comiendo de lo lindo. Apenas podían tocar al Gravespe. En esas que el Exter vuelve a la carga y uno de sus proyectiles se impacta en el corazón de la nave alemana. Atraviesa dos cubiertas y ¡pum! Se acababa de cargar de un plumazo el sistema de procesamiento de combustible. O lo que es lo mismo, los alemanes de golpe y porrazo se han quedado con tan solo 16 horas de combustible. O sea, una mierdaca. Con eso no les daba para retirarse hacia Alemania ni a ningún lado. En ese momento, el oficial alemán, viendo su delicada situación, toma la decisión de retirarse al puerto neutral de Montevideo. Así que para allá que va. Lo lógico es que hubiese ido al de Buenos Aires, que era más pro-Alemania, mientras que los de Uruguay eran más pro-ingleses. Lo que pasa es que tenía miedo a la gran cantidad de limo que había por aquella zona y que podía averiar los condensadores de propulsión del barco. Bueno, que no les quedaba otra, así que nada, lo que Blas de Lezo quiera. Los alemanes ahí con toda su polla se plantaron en el puerto uruguayo y allí se quedaron mirando qué leches hacer. Estas son las fotos de su llegada al puerto. Ahí vemos cómo tenían algunos impactos, pero nada muy bestia. Mira el otro avión, cómo había quedado después de la batalla. Estaba en el chasis, el pobre. Así vuela más fácil porque pesa menos, junto ventajas. Los ingleses rápidamente al ver cómo el alemán se metía en puerto neutral se quejaron al máximo. ¡Eso no vale! Usar un puerto neutral en mitad de una batalla, ¡qué tramposos! Bueno, en realidad sí que pueden hacerlo, ya que según la convención de la AIA, los buques pueden parar allí máximo 24 horas. Así que la diplomacia británica empezó a presionar a fuego al gobierno uruguayo para que mandase de nuevo fuera a los alemanes de su puerto que querían terminar lo que habían empezado. Los sudamericanos por contra decidieron dar un bonus de 72 horas y luego... Hermanos, os tenéis que pirar, ¿eh? No quiero movidas con ninguno, es que no sé qué cojones se hacen aquí, pero bueno. Los alemanes durante este tiempo hicieron los entierros en el cementerio local de sus fallecidos en el combate. Y cuando el tiempo se estaba acabando, tocaba ver qué cojones hacer. No os lo he dicho, ¿eh? Pero los tres barcos británicos que se han quedado medio reventados fuera ahí del puerto esperando a lo perrito guardián tienen órdenes de hacer tiempo. Mayormente porque dentro de siete días llegan refuerzos. Y es que han mandado hasta uno de sus portaaviones a la zona por allí, pero tardan en llegar, ¿sabes? Pero por si acaso, para intimidar a los alemanes que estaban ahí en el puerto, están mandando transmisiones por frecuencias que solían interceptar los alemanes en donde se indica que la flota que está esperando afuera de Montevideo ahí, pues es que es la hostia. Incluso los tres barcos de afuera están tirando humo a fuego para que se vea desde el puerto y todo sea más creíble de las chimeneas y toda la hostia. Y claro, tú imagínate a los alemanes viendo todo eso desde lejos. No se ve qué coño hay pero hay tanto humo que tienen que ser mil putas naves. Vamos a palmar. ¡Cuánta presión! Aquello era susto o muerte. Se estaban comiendo con patatas todo el circo que habían montado los guiris. Aunque bueno, la verdad es que su situación tampoco es que le diese muchas opciones. Apenas les quedaba un tercio de la munición o sea que como para 20 minutos de disparos y su embarcación no era tan rápida como para salir de ahí y llegar a Alemania sin que sus enemigos le reventasen por el camino. Así que el jefazo del barco Hans Lansdorf se comunica con Berlín. ¿Qué cojones queréis que haga? Estos le responden que no querían movida con Uruguay a ver si este país se iba a hacer aliado. Así que por favor que se pirase de aquel puerto. Pero tampoco es que le dieran muchas más órdenes, ¿eh? Así que sin saber muy bien qué hacer levantó el ancla se metió en medio del estuario mandó a sus marineros que destruyeran todo el equipamiento y que distribuyeran la munición por toda la nave. Después colocaron unas cargas y dos remolcadores argentinos fueron a evacuarlos. Al rato ¡Pum! Todo el barco a la mierda. ¡A chuparla! O de los nazis o de nadie. El oficial alemán dijo que no quería poner en peligro las vidas de sus marineros y que viendo que no tenía muchas más opciones pues ¡Pah! ¡Fuck the police! Después la tripulación alemana acabó en Uruguay y en Argentina. Lansdorf dos días después se vistió de gala se tumbó en la cama de su hotel de Buenos Aires con la bandera nazi encima y se pegó un tiro. El texto que dejó a su lado decía algo tal que así Ahora solo puedo probar con mi muerte que los servicios de combate del Tercer Reich están dispuestos a morir por el honor de la bandera. Estoy feliz de pagar con mi vida cualquier posible reflexión sobre el honor de la bandera. Pues... Vale, vale. Al lobby. La última foto que tenemos de él con vida es esta del funeral que os he dicho que ahí hicieron en el Montevideo. Que había enterrado ahí a la tripulación que había muerto en la batalla. Pues eso. Lo que nunca supo el oficial alemán es que si en vez de tirar para el puerto uruguayo hubiese seguido entablando combate seguramente se hubiera hecho a los tres barcos británicos los cuales ya los tenía bastante tocaicos. Lo que pasa que eso sí a los pocos días habrían aparecido los refuerzos y se lo hubieran comido igual. Tampoco tenían muchas opciones. Como curiosidad decirte que muchos de los soldados alemanes se quedaron a vivir allí en Argentina y Uruguay aunque otros tantos se volvieron a Alemania a seguir luchando en la armada alemana. Ah, y pues si os lo preguntáis el barco alemán fue hundido en una zona poco profunda así que se veía a simple vista y con el paso de los años era un poco culero ahí todo el rato en el jodido medio y petaba el comercio. Así que en 2004 en 2004 el gobierno de Uruguay se puso manos a la obra para despiezarlo con el fin de volverlo a montar luego en un museo. Pero los alemanes se quejaron. De hecho uno de los marineros que estuvo allí advirtió de que una de las tres cargas explosivas que colocaron en su demolición nunca explotó así que cuidadín. Por si queréis ver trozos suyos en diferentes partes de Montevideo podrás hacerte fotos con el telémetro o si aún no lo han subastado con el águila de popa que lograron sacar en 2006. Un monstruenco de bronce que era muy difícil de ver en los barcos alemanes porque cuando empezó la guerra directamente las quitaron. Pero claro como este barco se piró del puerto antes de que deseclarase la segunda guerra mundial pues te la llevaba encima. Eso sí cuando la sacaron del agua taparon la esvástica por si ofendía a alguien. Y también en la exposición donde la han puesto han dejado tapada la esvástica para no fomentar el nazismo. No sé tío cosas nazis antinazis esto es Voldemort chaval en el futuro no vamos a poder decir ciertas palabras ¿Qué cojones? ¿A dónde va la humanidad? Bueno pues ese fue el destino del Admiral Graf Spee pero espera que aún hay más fails alemanes. Ahora que conocemos la única batalla de la segunda guerra mundial que se libró en Sudamérica toca ver lo que ocurrió con las dos joyas de la corona alemana en cuanto a embarcaciones de guerra se refiere. Los queridos acorazados Bismarck y Tirpitz nos esperan. ¡Jur, jur! Venga así que no te olvides de suscribirte te recuerdo lo de Twitch me debes luego a Twitch y le echas a Fed ¡Papísimo! Venga ¡Hasta luego locomixas! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!